Vaya refuerzo de lujo llega a Rancho La Candelaria de Federico Figueroa. Es uno de los toros que conquistó el pasado fin de semana la ciudad de Huala. Aquí te cuento todos los detalles de esta nueva incorporación. El día de ayer a través de las redes sociales se dio a conocer la nueva incorporación del toro llamado el Taquicarno, que viene procedente de Tuxpan, Jalisco, de Rancho El Farallón y se incorpora a las filas de las tres Fs. Señoras y señores, es un ejemplar que el pasado fin de semana conquistó la ciudad de Huala en el torneo de los tres elementos de los 100 mil pesos. Y lo conquistó por la espectacularidad de su reparo. Es un toro que en cada reparo surca el aire de la plaza donde se presenta. El Taquicarno es un toro de espectáculo garantizado. Ya tuvieron la oportunidad de vernos los paisanos allá en la Unión Americana. Y muchos estados de la República Mexicana también han comprobado su calidad. Un toro que se ha ganado con sus grandes reparos el corazón de muchas personas que ya lo vieron en vivo y a todo color. Ha derribado a los mejores jinetes, entre ellos al Botanilla de Colima, al Borrego de Barranca, Gancito de Nayarit, Gorrión de Nayarit y también ya se dio un tiro muy bueno con la mascota de Jalisco. Es un toro que su característica principal no es tumbar y tener mucha fuerza en la salida. Es un toro que cuando sale se eleva y prende a la afición con esos reparos tan lucidos. Es un toro americano de aproximadamente 6 años de edad. Y no es muy común ver que un toro se incorpore a Rancho de la Candelaria. Pero en esta ocasión, en el comunicado que hicieron, dejaron en claro que le vieron cualidades muy distintas al resto. Lo que hace que se vaya directamente a tener una corraleta juliantla. Pero también recalcaron que la función principal de este ejemplar será la de semental. No sabemos si tendrá algunas presentaciones con la reina del espectáculo. Pero lo que sí sabemos es que Federico Figueroa cada día se esfuerza por tener mejores resultados en su línea genética. Señoras y señores, ustedes que son los conocedores del jaripeo, díganme qué les parece la incorporación, qué les parece este toro y qué resultados creen que van a tener como semental. Les leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Ajabaraja!